Hola, muy buenas. Soy Susana y trabajo en las Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Os voy a hablar de Patria, de Fernando Aramburu, una obra editada por Tusquets en el año 2016. Esta obra la tenemos en las Bibliotecas Públicas Municipales de Fuenlabrada y también está en la plataforma de préstamo de libros electrónicos ebibliomaciz. Actualmente existe también una serie de televisión que se ha rodado, pero todavía no está en emisión. Bien, Fernando Aramburu nace en San Sebastián en 1959 y es escritor, poeta y ensayista. Publicó Patria en el año 2016 y un año después, en 2017, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa ya que esta obra fue un éxito de crítica y público. Patria nos sumerge de lleno en la realidad de la sociedad vasca en los años en que el terrorismo de ETA era noticia diaria. Sitúa al lector en un pueblo donde el discurso de la banda terrorista ETA cala y se disemina de tal forma que es capaz de enfrentar a dos familias unidas antes por una gran amistad. Es un retrato social de costumbres, expresiones, de formas y modos y también es un relato del miedo y de la necesidad de guardar silencio porque la sospecha te persigue, a no ser que te muestres abiertamente partidario de lo que mucha gente considera justo y patriota. Desde el pasado y desde el presente, Fernando Aramburu nos acerca a los miembros de estas dos familias, lo que hacen, lo que sienten, lo que esperan de la vida antes y después del momento que actúa como eje del relato. El asesinato del chato, un empresario vasco, miembro de una de estas familias a manos de un etarra. Patria habla del sufrimiento por la pérdida del padre, del marido, del amigo y también habla del sufrimiento de ese terrorista encarcelado que rememora su pasado, que rememora una vida en realidad no vivida. Con un lenguaje austero, sin adornos y directo, Fernando Aramburu crea una obra serena, desgarradora, que remueve y emociona, que habla de la muerte, pero que nos cuenta la vida. Seguimos adelante.